Hola amigos de YouTube, les habla de Megahorn con la siguiente parte de The Wonderful 101 En la parte anterior, no me acuerdo que paso hace mucho tiempo y este video va a subirse en 2 años mas Pero vamos a jugarlo y vamos a disfrutar de esta obra maestra de Platinum Como se jugaba, ni me acuerdo como se jugaba esa banda Grabe el ultimo video creo que en mayo y estamos a agosto Así que... 3 de agosto pero soy exacto Así que me gustaría saber cuando va a salir esto Depende de, ya saben, cuanto texto haya y paja que tenga de hacerlo, ¿no? Así que voy a intentar hoy grabar muchos videos para tenerlos ahora que se me están terminando las ocasiones Así los tengo ahí para de standby Porque grabar ultimamente esta volviendo cada vez mas complicado Ya no son solo cosas de tiempo, es pasar mucha mierda Mucha mierda Pero bueno, estamos acá en Wonderful 101 y no hay introducción Eso me gusta, vamos a usar otra parte de la buenísima Vamos a abrir Boing Boing Bueno, muchas gracias Ahora hay agüita Porque acá esta la resbaladilla super divertida Yay Puta que eso fue genial Es una resbaladilla super divertida A ver, vamos a agarrar a estos negros Vengan con el nene Y ustedes también hijos de puta Vengan con el nene Y ustedes entren al baño porque tienen que cagar Y les gusta cagar, cagar a sermoso Y tenemos a Wonder Ribbon para ver el coso Ahí está, oh Wonder Ribbon Y esto Venga, rompa a jugar Y denme algo Ah, me dieron un Wonderful File Creo que son siempre los mismos Como ya les dije y no son random Es que no hay nada, ¿no? Vamos por acá Y acá hay más mierda O claro, llegan estos negros Qué quieren eh Que hij口 je puta Eh.. eh Die gente Cha Heh Cha Le escabió Y ahora Nunca debo decirle escabió Y lo último hay que dije Les escabió en un juego Me encabió a mi Crazy Dansón Busqué megajon Eh, Darzol 30 segundos por megajoned Es el mejor video de historia de 30 segundos Me creo Esto fue el mejor video de historia Y ya esta Y nos falta este negro Que esta diciendo Ayudeme Aunque no este pasando absolutamente nada Y voy agarrar esto Voy a agarrar este y voy a hacer falcon punch Uy, explotó Vámonos, somos ahora los 155 Mierda, me está diciendo que la corte Gracias Eh, face peppers Uh, vamos a Wee, dije, vamos a wee Y vamos a wee Y vamos a Wee A ver, eh, ¿dónde concha era? Ay, no sé, por acá, ¿no? Eh, eh, uh, la super ultra Rueda de la fortuna Qué mierda esto, qué mierda Tupitú, tupitú, chulululú Acá hay un Wander, según veo, porque hay algo totalmente enorme Que resalta de los demás, creo Creo, o me dio cáncer No, ¿vieron? Había algo enorme ahí que decía, hola No, soy un Wander, Wander Clown, no Pierrot Nah, no tengo idea de qué concha es Vamos a decirle, es un payaso, no me rompan los huevos Ah, y por alguna razón Ganamos el Stinger con Pink ¿Por qué, Pito? Obviamente Eh, vamos a hacer esto Eh, pero la concha, ¿pueden dejar de unirse y después hacer cosas que recordan en el gameplay? Wander, Wanderland, ¿entienden? Wander dos veces, ay, qué gracioso que eso Tupitú, tupitú, tupitú Y ahora, ti, 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 ti Yay, oh, fuck Oh, fuck Oh, se suben todos Yay, súbanse, hijos de puta Súbanse, les dije Oh, es una rueda de la fortuna ¿Qué onda estos negros? No, no, yo quiero cosas Yo quiero cosas Yo quiero cosas No morirme ¿Qué cosas? Para Pi, 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 pi Yay, hay un montón de mierda que debería agarrar Pero bueno, se está Baja y estoy grabando Así que no tengo tiempo que perder Siempre hay que andar usando cosas nuevas Porque si no, yo me aburro siempre de ver Cuando alguien pasa por el mismo lugar Es como, ah, pene, se lo vi Oh, 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 oh No Ah, cierto Me compré esto La última vez que jugué Ahora que me acordé Porque estaba pensando No sé En penes Siempre pienso en penes Pero cuando no pienso en penes Estaba pensando en esto me compre un upgrade una runa podríamos decirle que lo que hace es que ahora solo tengo que hacer el wonder este el me quiero transformar en esto y me transformo esperen que va a ser listo y manteniendo apretado el botón los negros se unen y me lo hacen grande esto me ahorra una paja enorme ta 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 esperame vamos a hacernos es que en compuño se siente demasiado ta ta conchudo falcon ponche la puta que te parió ah y cierto que con este puede ser yey parece un juego de peleas pero es un hack a slash medio raro y what the fuck que no haya texto ah no si hay como un poquito de texto creo ahora si me acuerdo que de verdad what the fuck que va a hacer va a cagar no bueno debería ser que si y de la nada apareció esa cosa fea un limo grandote y hermoso ahí si no tengo la cabeza muy grande los brazos muy cortos creo que este plan no está bien planeado así que lo ocupa así listo ya está hijo de puta salí concha de tuyo es un es una amiba espacial y nosotros así como pensas que te tengo miedo hijo de puta bueno esta cosa me acuerdo la tenía que cortar con esto pero no me acuerdo me acuerdo que era muy fácil siempre que oh bueno no pasa eso no 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 tiene que pasar a ver vengan con papá blue ya vemos azul shrek is life shrek is love o era al revés y me hago así para que no agarre por las dudas ta 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 te gustan las espadas gordas y gruesas y bien afirma la puta mi papá Dios cuando hago chistes sexuales pasan esas cosas vengan pa acá ahí no tenía que pasar eso había una no acuerdo esto era una pirotudez yo me reía en su cara cuando aparecía decía ja 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 eh va a pasar un rayo no ah mira yo se la estoy poniendo de ganar yo estoy pegando un huevo bueno dejé de pegarle un huevo aparentemente porque dijo no no voy a pegarle un huevo uuuh esa cosa casi una guerra hijo de puta buena cosa voy a hacer esto bueno habido logrado hacer esto muchas veces pero no sé si lo saqué de mierda congratulations se la has puesto para mi va a espacial yay y ahora que hago yay ahora puente oh la que la que camino sobre no hijos de puta son boludos no sé qué pasa ahí pero bueno como iba a decir what the fuck eso que onda y otro negro más porque no vamos a darle su protagonista wonder cheer líder líder o sea es como la líder porrita porrita líder porrita porrita eh penséis que había entrado negros entren entren al baño entren todos juntitos sáquense celsius tenemos otro archivo de gadher creo no si enemigos jefes por ahí son los jefes del capitulo anterior porque yo los destrabé en mi playthrough original a Lambo y a el Orouchi así que en algún momento tienen que aparecer uh esa moneda se ve sin suerte gracias vamos a hacer otro puente y pisar a todos mis compañeros si este rojito yay gracias uh pulsa o algo interesante el niño oído supersónico dice oh es este tipo de nuevo ¿quieres que te corte el otro brazo pibe? no tengo problema oh fuck me quiere pegar bueno team take cover ahí no yo creo que voy a correr voy a salvar a estos negros porque soy una muy buena persona que se preocupa por los negros que aparecen estos negros también y de paso voy a hacer un círculo porque tengo que la hijo de puta la hijo de puta el hijo de puta la hijo de puta listo listo saltamos listo chachachachachacha chachachacha wanderjamp y la puta madre le metí un cabezazo así como pah ¡Felicumpleaños! ¡Felicumpleaños! Tancando tiros encima, que buen día Un buen día para la ciencia ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Salta! ¡Corre, corre, corre! ¡No, por qué sal... ¡What the fuck! Ahí está ¡Cagaste, hijo de puta! Ahí, ahí, ahí Bueno Tenía que pasar, ahora Ese es un... ¡What the fuck! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde, concha estoy? Me cayó una mierda, porque tenía que ir para acá Perdón Para acá, vámonos Esta escena de persecución es hermosa ¡Corre, gordo! ¡Corre! ¡Sálvalo, salvalo, salvalo, salvalo! ¿Dónde está ya? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Igual con un salto creo he llegado! ¡Ay, no! ¡What the fuck! ¡What! ¿Qué pasó ahí? ¡Si hasta cruzaron por el otro lado! ¡Qué mierda! ¡La puta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Puente! ¡Listo! Ahí tengo... ¡Ah! Por ahí me destruyó el coso y estaba el puente y yo estaba en la mitad Y pene, 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 pene ¡Pero corremos! Y hacemos parkour totalmente innecesario pero muy vistoso ¡Hola! Ni siquiera agarro el coso, pero sigo siendo genial ¡Explosiones por todos lados! ¡Brillitos! Y personajes muy limpios que no se despeinan un puto pelo ¡Oh, Dios mío! ¡Qué buena suerte! ¡No, salta! ¡Ah! ¡Por Down! Es un clásico ese Y caíste en el truco más viejo del libro hecho por Pedro Picapiedra ¡Se la pusiste! ¡Me dio un Platinum! ¡Ah! El robot dijo... ¡Ay, no! ¡Mi cabecita! ¡Me voy! ¡Pero volveré con armas! A ver, dame... Dis... No sé... No entren al baño cuando yo no les digo que entren al baño Cuando uno les dice entre al baño Ahí entran, ves Entren... 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 Hijo de puta Para, para, para... Immm... Bito Perfecto... A garrar este negro ese medio ahí en el cabible Una figurita que no voy a mostrar porque me da paja ¡Oh Dios! ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes de dónde salieron? No sé, pero se van a volver a su barrio, niggas. Odio, odio esa mierda. Es como que la voy a cargar dos años. Igual me pega, siempre me pega. Ah, estoy en pincho puerto. Dije negro, a ver, listo. Me acuerdo cuando yo jugaba con estas boludeces. Siempre me tocaban cosas pedoras. A veces son un Pokémon que otro mal hecho. Wondershopping, en serio. Ah, ya que estoy voy a saludar los que están ante eso ahora mismo. Que están... ¡Nadie! Porque se fueron todos porque son las 5 y media de la mañana. Dije, ¿qué onda es? No, no, ¿qué hora es? No, no, no. Bueno, estaban el Vilus, el Fluffy, el Flashero, que después lo tengo que llamar. Porque le dije que lo voy a llamar todos los días a las 6 de la mañana y lo voy a hacer, efectivamente, Wander. Ay, no me acuerdo del Toffee. Estaba el Foy. Saludos al Foy, que sueña con mi, usualmente. Fue el Toffee y no estaba ahora que me pongo a pensar. Bueno, no sé, pene. Y la chupen. Y le paso un saludo a los que no estaban. Al Neko, al Chisa. Al Pro, que sí estaba ahora, me acuerdo. Eh, no, no sé. Al Vilus, que también estaba, pero... Oh, me acuerdo en esta parte perdí. Así que ahí no sé. Y, 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 y no te caigas pelotudo. Porque decaes la puta que tengo uno. No me acuerdo. Después, vamos a quejar de las físicas del juego, obviamente. Pero, pero, yo soy Dawn y me pagan por eso. No, en serio, yo soy Dawn. Eh, para, me gustaría tener más en claro con mi, y, 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 Yander. Charácter. ¡Boludo! Yo soy Dawn. No, no, no. Yo tengo Dawn. No, no, no. Yo tengo Dawn. ¿Cómo estás poniendo Dawn? Esto tendría que caerse... Ahí. Ah, no tenía que saltar, tenía que salir recto. Porque soy Dawn. Eh, acá tengo que saltar. Uhhh. 8% ultra parkour, porque se está derrumbando todo. Miren, esas físicas. Dios mío. 10 de 10. WTF, me olvidé. Bueno, me olvidé, ¿no? Me acuerdo, una chota. Eh... Casi. Corro, 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 corro. Vamos, solo para romper. Corramos. Corramos. Hay un robot gigante rompiendo el edificio. Pero nadie debe armarse, porque es cosa que pasa todos los días, obviamente. Es mi robot gigante. Creo que ese chiste ya lo dice en este... Un WTF. Ahí está, ahí salta. Pero yo salté. Pero tengo doble salto. Así que... Ah, sí. Uy, ahora vienen las partes de las físicas. ¿Se acuerdan de que adulté las físicas? Bueno. Ah, tengo que hacer... Oh, soy peloturo. Ya está. Vamos por eso. Corro, 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 corro. Listo. Y ahora... Se van a montar las físicas de nuevo, ¿no? Sí... Físicas... Físicas de puta. Hijos de puta, perdón. Pártame acá. Y, y, y... Y dame la garra. Y... Cosa. Simón Belmondo, hijos de puta. Bien. Y ahora... What? Ah, para aquí viene. Perfecto. Ah. Me está agarrando el edificio el hijo de puta va a decir. Ah, me chupan la pija a la mierda. Acertito Tupitu del mundo de la chulubru, del poder de la amistad. Buim, somos sensuales. Andaría de nuevo... ¡Shanto! Yon, yon, yon. Ok, uuuhh. Glider, glider, blider. Uuuhh. Con la mano. Ya está. Buim. Cómo se usaba esto, no me acuerdo. Ahora sí me acordé. Ah, te doy para acá. A ver, estoy subiendo mágicamente porque Platinum me dice que suba así Ahí está Creo que me había ido un poquito, mucho a la mierda No importa, hay un edificio puesto a propósito y hay una nave gigante y nos van a cagar al hacer Pero no importa, somos sensuales Ah, una nave y un robot gigante Qué buena división Oh my god Ah, espana Eh, creo que van a huir todos Chau chau Y caemos en la tierra, en el edificio delicadamente como un cisne Esto se puede romper, no dice, rompe el... Bueno, está guardando así que... Hay un árbol, árbol, árbol Eh, hay un pene, sigamos Con permiso, creo que quiero un... Sí, perfecto Eh... Ah, fuck, esperen Ahí está, ahí pueden ver ustedes Ay, no, 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 no Bueno, a ver, qué mierda... Ah, esto era un puzzle, puede ser Ya por acá Ah, no, acá, dude Eh... Esto, acá tenía que crearlo Ya había un puzzle ahí, eh No, no se crean A ver, con permiso voy a girar esto Porque está bueno A ver, que sale Voy a jugar al Simon aparentemente Yay, juguemos al Simon Boing Y dice, a ver, la nave empezó a moverse No sé si están viendo Se dio como cáncer y nos dijeron no Ahí está, ahhh Sí, ahora me acuerdo Bueno, vamos a ver esto No, no, antes de ver esto Yo tengo que moverlo así Y así me muevo y con el Esto disparo, ¿no? No, con esto tiene un láser Con esto me muevo y con esto disparo No, con esto voy hacia arriba Con esto saco el rayo láser Y con esto disparo Bueno, no, siempre saco el rayo láser Eh, perfecto, sí Y con el medio no hago una chota, perfecto Vamos a ir corriendo Hostia, rayo láser Puta, esto es una paja, aunque no crean Vamos para arriba, vamos para el lado Eh, rayo láser, ¡ah! No estoy viendo una chota, así que realmente Si fallo el láser es porque no estoy viendo una mierda Voy a volver para acá Porque bueno, no, 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 no Quiero darle un... ¡AH! ¡Hijo de puta! Voy a correr para acá Y, eh, la rayo láser cargando Listo, venga Quieren ver un poco el gameplay de fondo Ahí lo van a ver, ven Estoy haciendo así Así que voy a mostrarles de nuevo porque esto es lo que nos importa Este capítulo se ve que va a ser un poquito más diferente Voy a poder subirlo más rápido Literalmente tengo que darle a dos líneas Así que estoy rompiendo edificios No debería hacerlo pero no puedo evitarlo Voy a ir hijo de puta para Quiero romper las torres Oh Dios mío, ayúdame Quiero romper las torres Esperen, me la voy a poner Es una paja, no puedo tocar así No puedo tocar y decidirle que va a ser Se apagó la luz No importa Me voy a correr para acá Me voy a correr para acá Me voy a correr para acá Y no me puedo correr para acá Y apareció negros Acá por si quieren ver Ahí no Esto Esto Y mientras tanto tengo que seguir No, esto no era No, no, sí, sí era eso Ahí no No sé qué está pasando Oh fuck Que me rompieron la nave O Ay no me digas que te vas a robar de nuevo Que baja Ah sí, eso es lo que sale normalmente Cuando ves lo del pad Y tal Gracias Las buenas personas de Platinum Son hijas de puta para hacer el juego Sí Pero al menos te dan Oportunidad Vas a va a cagar ahora Ah porque este es el cañón Me lo confundí con el ¡Tá! 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 En serio me disparó Puedo pegarle ¡Eh! 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 No Ahí no Me disparó Sí me disparó Vení con chulo Con chulo No sé qué está pasando Ahí está Ahora puede ver Ahí no Tiene un laser Lo choqué Bueno No importa Corte para acá Como el que te ha El que te ha enseñado a hacer eso Lo he chocar también ¿No? ¡Tá! ¡Conchudos! Subí a todos Denme dinero A ver Corte para acá Mi amor ¡Ay! ¡Gracias! ¡Tá! ¡Conchudo! Vamos a ver Un mal azer Hijo de puta No sé a dónde concha Estamos yendo La verdad Estamos yendo A un lugar Son veintipico minutos Así que cuando se termine Esta poronga Voy a poder forzarlo Y mientras tanto Cuéntenme Cómo fue su día Su tarde Su noche Che me la pusieron Estaba mirando acá abajo Ya tengo que mirar por el otro lado Que soy Soy mastermano Obviamente según esto ¡Tá! Conchudo Cuéntenme ¿Cómo les está yendo En la vida En el trabajo En la universidad En el colegio En No sé En el Geriátrico Tal vez Allá viejo No sé Pero bien sabe A Bartok Lo ve Persona de 69 Comillas Años Comillas Así que No sé Bartok Chuchu Chuchu Luchu Tutututututu Lucro Lucro Chuchuchu No había inventado No listo Ahí se toque copyright y el spam necesario, ahora me gustaría que termine esta mierda, porque ahí, listo, por alguna razón se apaga la luz de la parte esta, diciendo, a veces, como que no sé si es cuando me la están poniendo o que mierda, bien, tienen su láser para cualquier lado, ilusos, ay, lo choqué, y lo voy a chocar usted también, creo que termino, voy a tener un láser por lado de mí, ah, maté algo, obviamente, porque lo sabía, sabía que había algo ahí, tenía que matarlo, ese soy yo teniendo caso, fuck, no, dobla, ah, claro, dobla cuando no puedo disparar, sos un crack, sos un crack, ahora entiendo por qué tenés partner, en serio, bueno, me voy a correr para acá, bien, a la mierda, otro negro, toma, negro, yo tardo menos en cargar mi coso, por qué, por qué soy pro, soy el player, one, siempre tengo privilegio, siempre uso al Mario, Mario, no al Mario Verde, conchudos a propósito, vean, en el podcast hablamos del Mario Verde, y contestamos muchas preguntas, que espero que pregunten en el podcast, chicos, recuerden, ahí, Megatash y yo les respondemos todas sus dudas, y después vamos a ir en el canal de Megatash, hay que hacer spam, recuerden, porque, de algún lado voy a tener que sacar el pan para poner en la mesa en un futuro, porque en algún futuro, obviamente voy a trabajar de esto, y voy a vivir de esto, con toda la gente en el futuro, obviamente, sí, 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 claro, teniendo en cuenta que tenga partner, jajaja, partner, oh, sí, claro que lo voy a tener, bueno, ese lugar que está ahí, se ve muy jugable, está, es como, che, ¿querés jugar acá? ese, ven, ahí en el fondo, ahí hay pastitos y cositas, así, ven, no, no puedo esperar, no, ven, 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 les dije, se ve muy jugable, y de la nada le da cáncer justo ahí, porque, es así, sí, cáncer, sí, cosas que pasan, moluna, ¿qué querés decir? no sé si termine, creo que terminó el capítulo, podría hasta decirlo, porque, según vi, había como, me tiré un pedo, me tiré un pedo, pero, o sea, no me tiré un pedo, era como, dos caquitas ahí, y era como, what the fuck, tengo miedo de ir más adelante, así que, si voy más adelante, se guardó, así que, si pasa, uh, bueno, eh, sí, en serio, en serio, el puente se deshace, che, ¿qué es cuando para el culo? el puente se deshice, ¿ustedes lo vieron? dijo, no, me caes mal, me caes muy mal, hijo de puta, y yo canse el puente, no sé si es que va a volver a aparecer ese robot, o qué mierda, no sé qué pasa, me atreendo con, sí, va a volver el robot, ¿verdad? Bueno, apareció un tanque con Spinach, y evidentemente es un nuevo enemigo, pese a que soy el puto tanque de toda la vida, pero ahora con Spinach, ojito, eh, ojito, que los enemigos acá son ultra originales, eh, bueno, voy a matar a estos negros, y voy a mandar todo a la mierda, eh, porque la verdad, no, apareció este negro, oh, este capítulo va a durar, entre que no lo ve nadie, este tampoco lo va a ver nadie, este no vive, va a ser súper genial, ah, cierto, el otro negro, me tira estas pelotas, que si las puedo tirar a, a la gente, ojito, las voy a tirar estos negros, ojito, nie, 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 buen, gracias, se va a hacer este increíble, wow, oh, Dios mío, esas mecánicas, oh, Dios mío, qué mierda, más ojito, no, ojo, ojo, hijo de puta, puedo quedar con mucho, con la cosa, wow, fucking, fuck, Mira, si a esta mierda no le diera por tener cáncer, ya estaría bien pinche muerto. Ah, las explosiones creo que le hacen daño aunque no se lo tire. Ahí está. Uh, 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 esto me está pidiendo que lo usen. Ah, fuck, pero muy bien. Voy yendo. Voy yendo, voy ya, en serio. Eh, bueno, eh, bueno. Si, estas cosas por alguna razón se van. No me pego. A ver, ustedes quédense ahí, quédense bien ahí. Ahora vengan, negros, cuando necesito que vengan no vienen. Eso fue un casi muy grande. Tú soy Sonic, hijo de puta, soy Sonic, soy autista. Sí, ahora me falta hacer mi propio fanfic de Sonic. Mi personaje, eh, creado por mi Jay, va a ser como Sonic, pero va a tener pelo negro. Y, 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 no, no estoy hablando ya. Va a tener un flequillo emo, le va a cubrir el ojo derecho, porque la izquierda está muy más extremo últimamente. Eh, y su pasatiempo va a ser cagar murciélagos. Sí, va a ser, va a ser, bueno, va a ser el mejor personaje Sonic del mundo. Mejor que el mismo Sonic, creo que si subo para arriba definitivamente. ¡Sí, termino! Creo que sí, 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 creo que sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, terminó el capítulo, yay. Justo a tiempo. Un capítulo, una operación. Soy tan pro que, ya lo dije, cago murciélagos. Bueno, venga a ver qué, no sacamos un bronzer. Porque jugás para el orto y has tu tacto en continuo, eso es lo que me está diciendo el juego. Pero no importa porque con esto termina el capítulo chicos Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente parte de los maravillosos 101 Chau chau